MISIÓN 2 MISIÓN 2 Me quedo encantando por aquí ¿Se oye bien el juego, gente? Creo que sí, ¿no? Muchos de estos libros son Registros de Escuchas en cortes civiles pasadas Y el resto son Registros de Cosechas y nacimientos Ok ¿No hay nada por aquí? ¿Puedo...? Sí que hay algo por aquí Vamos a ver esto Ah, puedes adquirir vida, magia Y otros objetos Ah, vale Esto es como una tienda, ¿no? Esto es una puta tienda Así que si pillo los Hasta los 300 Blue Orbs Podría comprar el que me falta Y aumentar mi vida máxima Así que aquí podremos Ir a la tiendecilla Hay reportes de incidentes Que ocurrieron en el Feudatorio Que no sé lo que es eso Pero bueno Muchos de estos incidentes Que ocurrieron por la noche Son Atroces Y dismal Que no sé lo que es Ni puta idea Ah, como si la noche Hubiera vuelto a la gente loca Ok Ah, pillo 73 orbes Y volvemos aquí A pillar el orbe azul Que me falta Y aumentamos la vida máxima No se me dio cuenta De que existiera esa recompensa ¡Ojo! ¿Te puedes fijar en los efectivos de este juego? ¿Con R3? No ¿Cómo se acuerda? Ah, sorry Pero soy novato No me he hecho los controles ¿Con R3 o 2? No, con R2 En cuanto pillo 300 orbes Voy a ir a por el costo azul Y creo que los voy a pillar Bien pronto Vale, estamos en 245 Ah, vea Por aquí De esta puerta venimos Si me encuentro otra puerta Cerca de izquierda Voy a intentar No, no le va a importar Suena a otra marioneta Por aquí Ahí está Son dos Son tres What the fuck Ah Con esta cámara No Aparte como está tan oscuro No veo bien la profundidad Ahí tengo para curarme Su puta madre Ah, estoy recibiendo Un huevo de daño Deje Recordad gente Que mi pantalla está Súper oscura Así que Hay muchísimos enemigos Mi pantalla está súper oscura Vosotros lo veis Más claro De lo que lo veo yo Algunos van a empezar Algunos disparan desde lejos Así que Tampoco me conviene What? Me han matado Soy malísimo tú Primera vez que me matan A ver como Como se ve la pantalla de muerte Tengo cuatro Orbes amarillos Que me permiten Volver De entre los muertos Vamos a intentar Otra vez Voy a ir con más cuidado Ahora Con ser vos Super rojos Tenemos 274 Dentro de poco Voy a aumentar Mi vida máxima Voy a ir despacito Para no palmar Como antes Pero bueno Que soy un novatazo Así que es normal Si la lia un poco Ojo No sabía que cargaban Estos pistas No, no, no Despacito Cuando me tiran eso Yo creía que disparándolo Podía evitarlo Pero Pero parece que no Vale, tengo la mitad De la vida Su puta madre Ahí tengo para curarme Nice Vamos a matar a este Ojo No me creces Juego No me creces Puto juego Nice Todos muertos O casi todos Vamos a comprar esto Hay una pintura De un hombre De mediana edad Vale Algo que es más Esto No Tenemos por aquí Una puerta a la izquierda Y nada más Vamos a comprar esto Esta puerta está cerrada Pero parece que Una llave oxidada Podría ayudar Tenemos que pegar Otra llave oxidada También está Misionada Vale, vamos a seguir avanzando Entonces ¿Cómo puedo? Vale, nada más Ok Una espada Y otra puerta Vamos a mirar Primero la espada Hay una escultura De una mujer En agonía Con una espada Clavada A través de su pecho Espera Puedo oír una voz Soy Alastor Los débiles Deben Dar su corazón Y jurar Lealtad ¿Qué le pones? No me da tiempo A traducirlo Sorry Y me puto en pala Pero Dante Ya está acostumbrado Es la segunda vez Que me puto en pala Así que supongo Que no pasa Ni media Así que ahora Dante Cogerá y dirá Pame la espada Y de puta madre Digo yo No pasa No pasa ni media ¿No? O sea que Si fueras un humano Normal Dirías Ah, pues me han matado Su puta madre Pero como Dante Le ayuda a tres pares De cojones Esto es falsísimo Por otra parte Porque con esa guarda Le está pasando Le está travesando Por el cuello Y demás Y luego Nada Ni agujero Ni nada Ni agujero Ni nada No vale ese juego Nada mentira No sé No sé De momento No sabemos quién va ganando Nos avanza en el recuento Así que si no estás seguro De que vaya a ganar Tu Devil May Cry Yo que tú Lo he votado un poco más No sé Pero mira No tiene ni agujero En el pecho La ropa Se la autorrepara Tiene Tiene poder De auto Autocoser Su ropa Dante Puto amo Y ahora tengo La espada De la tal Alastor O el tal Alastor Creo que era el nombre De un Creo que era el nombre De un ángel O algo así Así que tengo la espada Alastor Pero decía que Era una pava Con la espada En el pecho Así que yo que sé Alastor Da al poseedor A velocidad De rayo Y capacidades Aéreas Ojo Ojo al aspa Entonces si yo hago Así Pego con Alastor O sea Pero antes pegaba Ah no Directamente pego Con Alastor Con todos los ataques O sea que ahora Voy a pegar más duro Simplemente por tener la espada O algo Que por cierto Ya tengo 300 orbes No Me falta Un enemigo Y tengo los 300 orbes Voy a ver si hay Alguno más Raspawneado Y compro La mejora de vida Directamente Vale hemos pillado Alastor Vamos a atravesar Esta puerta Y a ver que hay Por aquí detrás De hecho Zona muy abierta Me huele mal Van a caer Un montón de mariontes Algo Ah 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 No sé lo que No sé traducir aquí A ranch Ni pertain Ni puta idea Ah Que pertenecen Al arte de la alquimia Los libros de ahí O algo así Puedo ver Una habitación Al otro lado Ah Debe haber Algún camino Para llegar Hasta allí Ok Y no puede ser Por No Vale Pues vamos Para arriba Vamos para arriba Y a ver Que me encuentro Ah Hay una palabra Una palabra Dejada por un Notable profeta Cuando él visitó Este castillo Dice Plutón Ah Vendrá En la fecha prometida Y separará El cielo y la tierra Uno con Alas negras De traición Ah Vendrá Y Se pondrá Se interpondrá En el camino de Plutón Ok No sé La parca O el Shinigami O la muerte O como lo quieras llamar Como un demonio Ah Está pintado ahí O algo así Una llave Está en su Está por ahí Debería cogerla Sí Dime que la rastiqui Es la rastiqui Así que ahora podemos atravesar La otra puerta Nice Algo acerca de una Extraña ocurrencia En la catedral De este castillo Está escrito Pasó En una Húmeda Y caliente noche Las columnas Se retorcieron Y la estatua De un dios Desapareció Ah Se llamó rápidamente La catedral Ah Esperando Que alguien justo Con un Ah Fuerte corazón Viniera a salvarnos Mmm Interesante Supongo que Cuando me pase todo el juego Ah Ya Entenderé todos estos textos Ahora mismo pues Como soy novatazo No me dicen nada Vale Entonces ¿Qué he pillado? He pillado a Lastor Y acabo de pillar algo más La Rastiki Eso es He pillado la Rastiki Así que ahora podría volver a la otra puerta Espero que haya Respawneado al menos Joder Con el cambio de cámara No puedo ir Ahora Espero que haya respawneado Al menos un enemigo Vale Nada No hay nada más por aquí Así que vamos a ir a la otra puerta Vamos a pillar todos los servers Y nos vamos a comprar la mejora Esta de vida No Me están disparando desde lejos Eso No puedo Dejar que Me den Vale Ahí me curan un poco de vida Ah Vale Respawneación final Porque no están spawneando Por detrás Ahora Están también por detrás No me digas que hay spawnearse en final Y estoy aquí farmeando Como un cabrón En algún momento deberían Acabarse Los enemigos Ah Mi hipótesis es que van a spawnearse en final Así que me los voy a saltar Me los voy a saltar Antes se han acabado los enemigos Los spawneaban demasiados Así que nada Que los follen Me los voy a saltar Como se quedan spawneando Y spawneando Le dan por culo Le dan por culo Vale Ah Vamos a comprar Esa mejora de vida De 300 servers Que ya puedo Hay mejoras para Alastor Ah Puedes masterizar Ah Habilidades Que puedes usar Cuando tengas Alastor La espada Alastor Equipada A ver Stinger Level 1 O sea Aguijón Nivel 1 Con velocidad del racho Ah Clava la espada En los enemigos Rocktrain No se lo que es Strain O trip Es trip Ah Viaje En círculo O lo que sea Dispara O sea Lanza la espada Como un boomerang Ok Airhike Ah Hike era montar Creo O sea Montar aérea Doble salto En el aire Ah Asalto aéreo Ah Se vuelve Volador Airborne No se Y capaz de Ejecutar Electrocuciones Ataques Electrocutantes Aéreos Y Vórtice Nivel 1 Eh Daña a los enemigos Con un intenso Giro Ah Del cuerpo Ok Vale Ah Compramos el último Blue Orbe azul Que me faltaba Y ahora tengo 4 Así que Vamos a salir Y en teoría Si yo voy Por ejemplo Al menú Ah Y voy a No esperad 3 de 4 No tenía 4 de 4 Gente Juraría que Yo ayer pillé 4 O sea Yo ayer pillé 3 Y este era el cuarto Vamos a ir a la puerta De la rastiki Y Ah Me voy a saltar A los enemigos Porque aparte que Spawnean sin parar Así que le dan por culo Le dan por el puto culo Estos enemigos Vale Si tenemos Has usado la Llave oxidada Vas a ver que hay por aquí Entonces Vale De momento Ya veo enemigos Ahí en el centro Del costo Y esta habitación Es más abierta Una puerta cerrada Supongo que hasta que mate Enemigos O hasta que haga algo Voy a atribar los enemigos Ahí está Vamos a matar Me autocambia El El Al El tarjeta Al enemigo Que tengo Más cerca Vale Que no me disparen Desde lejos Que me revientan Y no veo venir Los ataques Supongo que la puerta Hay Hay varias puertas Y además Supongo que esa puerta Se abre cuando mate A todos los enemigos Así que en algún momento Dejarán de Spawnean Vamos a ir a A matar a todo Lo que salga Espero que sea así Si tengo que investigar algo O hacer algo Con la puerta Yo en algún momento Pienso que Debe ser De enemigos Si veo que Spawnean Yo que sé 10 enemigos más Y no se abre la puerta Investigaré por El segundo piso O algo Vale ahí Están Spawneando ya Enemigos en el segundo piso También Si no cae Voy a tener que subir Voy a subir a poder Si ya no Spawnean abajo Es que Va a ser puerta De enemigos Ojo Es un Grabado De un león Hay algo escrito Solo aquellos Con el Solo aquellos Que el león Ha aceptado Pueden Liberarme O sea que Y abajo Hay un león Hay una estatua de león En la puerta Solo aquellos Que acepten el león Pueden Liberarme Vale No se si Puedo hacer estas puertas Pero antes voy a intentar Hacer lo de la puerta del león Que va a ser Matando todos estos enemigos Supongo se abrirá Tiene que ser una puerta de enemigos Y hay como 4 puertas A las que puedo ir Vale No hay más Spawne Y la puerta del león No se puto abre Vale Y eso me ha hecho daño Hay un inmenso Poder Que no Me deja acercarme No me dejará acercarme Antes de que pueda confrontar al león Necesito A el Nithasaen Necesito una señal Ok Más Spawne Pero ya no suena la música Esto como que ha salido por No es una puerta de enemigos Vamos a probar por aquí No se de que puerta vine Así que primero Vale Vine de esta Vamos a probar con alguna de las 4 puertas Que rodea todo esto Los enemigos van a volver a salir Así que voy a saltármelos Es una estatua de un ángel El guardián de un dios Yo creía que era una puerta Pero ahora que miro bien Sé que no parece una puerta Vale Pues tengo que continuar por el piso de arriba Y tengo que mirar A esa señal del león Para que me acepte Y poder pasar Por aquí arriba O por abajo O por donde coño puto sea Así que vamos a ir por aquí Ah, esa es una estatua Creía que era una puerta también De lo mismo Vale, pues solo hay una puerta Aquí al fondo A la que podamos Asegredir Que va a ser Esta de aquí Necesitamos Una señal A dicha puerta No sabía que la puerta Me iba A putear Y ahora Vale, esa sí que es una puerta De enemigos Hasta que no mate Todo el mundo No puedo No puedo volver Por donde he venido Casi me como la hostia No, what the fuck El cambio de cámara Me ha jodido ahí Que flipas Los jodeos de cámara ahí Me están jodiendo Vale, curación Nice Y todos muertos No sé si me han abierto Por el otro lado Pero Quiero seguir investigando Por aquí Hay algo escrito Un dios Se alza Ante Ti Un dios se alza Ante ti Para abrir el camino Usa Tu fuerza Para Drive it back Para lanzarlo Hacia atrás O algo así Para enviarlo Hacia atrás Yo qué sé Para dirigirlo Hacia atrás Usa la fuerza Un dios se alza Ante ti Usa la fuerza Para hacerle retraser Hay algo Grabado A Vinith The opening A Vinith Vinith es Below Es por debajo Vinith es por arriba Bajo Pues sí que era Bajo Mierda Entonces below Es por arriba Me he confundido Lo he dicho al revés Vale Hay algo escrito Grabado bajo El coso Ah Hay un lugar Donde Las almas Que guían Se reúnen O algo así O donde reunir Las almas Que guían No tenemos Algo parecido Algo parecido Yo qué sé Pues eso suena Mi mejor inglés que yo Cojonuto Se me está alargando Al final Devil McCree Con la charla Y demás Sí Me parece que el siguiente juego Voy a hacerlo Más de dos horas Seguro Pero yo quería hacerlo Tres Joder Ah Me ha dicho Que lo lance Por la fuerza O sea Que había que dar Espado Vale Pero ¿Y ahora qué? ¿Puedo Empujar esto también? No Esto no Tengo que leer otra vez El grabado Parece que hay Como que hay un botón Pero yo ya estoy ahí encima Y no se pulsa nada Y es que está La pantalla es demasiado oscura O sea que no veo Nada Ah Vale Si pulso Me abre un Pasadizo Nice No era muy difícil El pulso Pero bueno Y pillamos Bastón del juicio Un bastón Que brilla Con una luz Misteriosa Y Me van a Abrir una puerta O ¿Qué con eso? ¿Algo? Sí Me han abierto una puerta Vale Ah Voy a ir al menú A ver si Solo me va a decir Lo que ya hemos visto Pero bueno Aquí hemos El camino que veíamos Por el otro lado Así que desde aquí Tengo que volver a Donde la rastiki Y Ahora el león Me hará caso O me dejará Eh Vale Vas a tener enemigos Aquí Antes de poder continuar De hecho ¿What? ¿Podemos pasar por el cuadro? O O algo va a pasar Del cuadro No No podemos pasar por el cuadro Algo va a venir Del cuadro Un puto fantasma Dos putos fantasmas Ok Ok ¿Es un boss? ¿O? Vamos a ver como Vamos a ver como atacan primero Son varios fantasmas Y esquivan bastante De hecho bloquean y No veo nada No sé dónde estoy No parece que les afecten O sea Bloquean todo Bloquean al Astor Y Y los disparos también No De hecho los disparos Ni siquiera los acertan Y cargan Vale He matado a uno No sé cómo Pero Porque parecía que escriban What the fuck Me voy a matar Otra menos creo No Me queda un toque Vale Si Mate a una Necesito que Me cure Alguna Me queda Literalmente Un toque Me voy a morir aquí Solo te da una Es que va todo De esa puta No Ah Espera Si estoy muerto Ah Fuck Ha sido doble Cao Que hija de puta Espero que No tenga que matarlo Toda vez Estoy gastando Ya la segunda vida Que gasto En esta misión Soy bastante malito Espera Empiezo desde aquí No me jodas Tengo que repetir Todo esto O tengo el bastón Tengo que repetir esto O tengo el bastón Dime que tengo el bastón Ah no Tengo que repetir Todo esto Hostia que mal Ahora estoy Cebadísimo Porque quería matar Rápido a otra Las he matado a todas Creo Si Vale He pasado de no conocer Al enemigo Y morirme Porque no conocía Al enemigo A matarlos A todos De puto golpe Y espero que no haya más Me voy a ir de aquí Ahora que puedo Que le follan Ah con el bastón What the fuck Son bichos Eh me tiran en orden Qué rico Y parecen inofensivos Ah nice Ah vamos a ir a Directamente a la puerta Si hay enemigos Me lo voy a saltar Con el bastón Y la puerta De arriba El león Me dejará pasar Ah Lo hemos leído antes Lo hemos leído antes Ah Tengo que matar a los enemigos Porque no había más puertas Y ya he hecho Todo lo de la otra zona Vale ¿Y cómo hago Que me acepte El puto león ese de mierda? Aquí no hay nada más Que hacer Ya Aquí no hay nada más Que hacer Es solo matar a las brujas Y volver O sea Hay que hacer algo Mismamente en la habitación Del león O sea He investigado Todas las puertas El juicio de la muerte Está grabado El juicio de la muerte Parece que El juez Debería estar Manteniendo algo El cetro Debería usar Ah Era esto Debería usar El cetro Del juicio Era esto Tío No lo había Investigado Yo creía que era Oh Y era el final Era el final De la misión Eso Y yo Dando vueltas Como gilipollas Su puta madre Era el puto final De la misión Y ya dando vueltas Como un cabralazo Rango D Porque he tardado Media puta hora Aparte de por estar Hablando Por gilipollas Por no haber hecho eso De la misión La misión Ni ya están Vamos a ver